Bueno, pues esperemos que sea divertido. Niños. Niños en un dibujo de zombies. ¿En serio? ¡Qué velocidad! Ok. Está muy rápido. Voy a tener que bajar un poco. Ok, veamos. Mucho mejor. Oh, vaya. Todo se ve muy triste. Y pálido. Y gris. Diablos. Me quiero ir de aquí ya. Ok. Nadie por aquí. ¿Qué es esto? Boxing Champion. Ah, mira esos tenis. Son los nuevos Jason, Jordan, Air Max, Forever. Ah, mira esos jeans. ¿Qué es esto? ¿Un closet adentro del closet? ¿Qué zapatos tengo yo? Rayos. No los puedo ver. Man. Pasta de dientes. Porque está todo muy oscuro. Amigos. Salgan a los mato. Turn on the radio. Creo que esa canción sale en Far Cry. ¿Qué es esto? Ok. Comida. Unos frijoles. De lata. Un refrigerador pequeño. La ciudad. Muy bien. Todo se ve muy bien aquí. Más tenis. Más tenis. Sin colchón. Porque está muy oscuro aquí. Rayos. Jaja. Ok. Enough joking around. Eturum 190. Abbas a ver. ¿Qué quieres decir 31? Ask al boss. Ok. Aquí todos tenemos un número al parecer. Yo creo que mi plan va a ser. Arreglar esta bicicleta. Y escapar con ella. En la isla. Después la aviento al mar. Me voy nadando. La llevo en mi espalda. Y después escapamos muy muy lejos. Me llevo esa escoba. Rara. Hola. Jaja. Jaja. Ok. Tenemos luz. Ventilador. Niños. ¿Tú quién eres? Salma. Espera, Salma. Vamos a buscar los sencillos Ana es un mapa Y también quiero jugar Ah Dámelo Túnel Túnel No, acá sí Un túnel Se la lleva, se la lleva Se la lleva Ronaldo, se la lleva Sig-sag, fum-fum Bicicleta Una Ronaldinha Ah, mira Es una coca rola ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Ok El periódico Oh, mira esta chica Un osito Es Ted Un viejo Espalda quemada Y tú quién eres Tú eres Salma ¿Qué haces aquí? Ah, tú también eres Salma ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Tu número Tú eres el 31st infectado Yo soy el 18th Todo es contado aquí Una vez más dosis de Anticin Una vez más Un nuevo infectado Un nuevo runner Ok, puras infectadas, aquí, vámonos. Vámonos, estos insectos. ¿Qué le diste de mí? Ah, miren, él se parece a... ¿Alguna vez han visto The Office, la oficina? Se parece a Oscar. Este parece a Will Smith. Ok, todo está muy oscuro. 180, tenemos que ir al 190. ¡Oh, qué ojos tan drogados! ¿Cómo está tu cabeza? ¿Mi cabeza? Entendido. Escucha ahora. Hasta que el boss diga así, no estás en la lista. Entonces, vámonos a él ASAP y volvamos a mover las cosas. Ahora, me siento excusa. Ok, ¿podemos abrir esto? No. Una lavadora, yo necesito una lavadora en la vida real. Unos buenos grafitis. Headquarters, no. Todavía no quiero ir allá. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Tú quién eres? Uy, sí, muy ocupado, ¿no? Y... Y no escribes nada. ¿Tú quién eres? Si no hay nada que ves. Oye, sí. Qué bonito. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el que estaba con la libreta? Oh, mi bicicleta me está siguiendo. Exit. Workshop. Cerrado. Pues bueno, veamos qué demonios quieren aquí. ¿Están buscando al boss? ¿Está ahí? Oh, tú eres 31. ¡Vamos! Ok, boss. ¿Dónde está el boss? Oh, qué linda alfombra. Oh, qué demonios pasa. ¿Por qué estoy así? ¿Qué es esto? Miren cómo me muevo. Miren cómo me muevo. Oh, mira ese. Se parece un amigo. Ese también se parece un amigo. Y ese es el gato de un amigo. Y ese es mi amigo. Creo que estoy jugando a su videojuego. De su vida. Ok. Robamos la información. ¿Cómo dibujar una casa? ¿Qué dice? ¿Quién sabe? No hay comida por aquí. No. Oh, televisión. Computadora. Internet. Porn. Oh, qué demonios hice. Ok, si salta con este. ¿Este para qué es? A ver. Saltar. Bueno, solo puedo agacharme y saltar. Hey, estoy buscando... ¿Eres el bolso? ¿Qué? ¿Estás muy muy grande? ¿Tienes problemas con mi edad? No, yo... ¿Quieres hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Tú sabes lo que eres? Eso es mejor. ¿Tú recuerdas algo? ¿Tú sabes lo que eres? Sí, puedo ver que esto es... ¿Tú sabes que... ¿Tú sabes... ¿Tú sabes que es una especie de la torre? Brecón y sus jugadores Nosotros nos llevamos a un par de meses hace un par de meses, y hemos estado aquí desde siempre. Haciendo airdrops, scavengando, y rescuando a la gente. Sí, quería agradecer a esa chica. Podría, porque si no era para ella, ya estaría llorando a alguien. Tu enthesin fue totalmente destruido, por cierto. La única cosa que Jade pudiera salvaje fue tu radio. Oh, bien. ¿Puedo volver a eso, por favor? En realidad, creo que necesito más que tú. Believe me, hermano, eso no es el caso. Más te vale, mía. Así que, por favor, sea útil en otro lugar. Nosotros no toleramos malas asesinos aquí en la torre. Hey, sea honesto, yo no... Yo no soy malas, yo solo... Hey, boss... Save it. That last guy I mencioné, he's only on the 13th floor, but he might as well be trapped in a mine cave-in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Brecken's in charge here. Se enojó el muchacho. Ok, veamos que nos podamos robar. Una estatua. ¿Qué más se puede robar? Y nos marchamos de aquí. ¿Por qué no me puedo aventar? Creo que lo más lógico sería aventarme, en vez de quedarme en un mundo lleno de zombies. Y no lo puedo hacer. Gracias. Me tendré que aventar otro edificio. Toma, date piso tu compu. ¡Idiota!